En la capa externa de la Tierra se ubica la litósfera. En ella, a manera de un mosaico, se encuentran placas que se mueven unas respecto de otras. La explicación de por qué se mueven aún es poco clara, pero podría deducirse por el fenómeno de convección, algo similar a cómo hierve el agua. El principio de convección es simple. La materia fría, que es más densa, tiene tendencia a descender, mientras que la materia caliente asciende. En el manto terrestre se producen estos procesos de convección, lo que provoca el movimiento de las placas de la superficie. El calor es llevado de un lugar a otro por el movimiento mismo del medio. Las placas litosféricas de nuestro planeta son 12, pero son seis las principales. La norteamericana, la sudamericana, la africana, la euroasiática, la antártica y la pacífica. Todas tienen superficies muy diferentes. Algunas son inmensas, otras muy pequeñas. Algunas placas soportan solamente un océano, como la de Nazca y Pacífico. Otras, continentes, y otras, océanos y continentes, como la sudamericana o la antártica. Las placas ubicadas bajo los océanos tienen una corteza de poco espesor, aproximadamente 5 kilómetros, pero muy densa, llamada corteza oceánica. Las placas que soportan los continentes tienen una corteza más gruesa, de 30 kilómetros en promedio, pero más liviana, llamada corteza continental. Todas las placas se tocan y están animadas por movimientos diferentes. Algunas se separan, otras se acercan, o se deslizan unas sobre otras. A estos movimientos se los denomina tectónica de placas y tienen marcadas consecuencias sobre la superficie de la Tierra. Es así que se forman los volcanes y las montañas y también se producen los sismos. Un caso especial de la tectónica de placas lo constituyen los hotspots o puntos calientes. El fenómeno de hotspots llamó la atención a los científicos durante muchos años debido a sus características particularmente distintivas. Un ejemplo de ello es lo que se descubrió en un conjunto de islas del Pacífico. Estudiosos de la teoría de la tectónica de placas notaron que en la zona de Hawái se encontraban una serie de volcanes emergentes y submarinos alineados a lo largo de cadenas montañosas paralelas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!